Presente en el evento, quien está al frente de la mesa directiva del Congreso local, la diputada Adriana Hernández Íñiguez. Dijo, entender y conocer las malas condiciones en las que trabajan muchos policías en el estado de Michoacán con uniformes surcidos en malas condiciones, sin usar el calzado apropiado, enfrentando a la delincuencia sin armas y, en la mayoría de los casos, sin apoyo de la sociedad. Por lo mismo, hizo un reconocimiento al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, por trabajar en devolver la dignidad a los policías de la capital michoacana. Quiero hacer un reconocimiento también al presidente municipal, Alfonso Martínez, por regresar esta dignidad a nuestra policía de Morelia. Porque lo he dicho, lo empecé a decir, Poncho, desde hace muchos años, yo en el 2008 pude ser regidora y tal vez fue el cargo más sencillo que he tenido en mi carrera política, pero es el que más recuerdo porque desde entonces yo ya veía muchas cosas que pasaban injustamente. Y yo decía, ¿cómo nos van a cuidar los policías si no tienen las condiciones mínimas de dignidad para cuidarse ellos y sus familias? Por eso te reconozco, Alfonso, lo que están haciendo hoy. Sé que no es una tarea fácil porque les dejaron un caos en Morelia, pero de verdad les reconozco este esfuerzo tan grande que están haciendo y les quiero reconocer a todas y a todos ustedes por el trabajo y por la labor que hacen todos los días. Hoy reconocemos a dos elementos y qué bueno que se cuentan estas historias porque luego escuchamos solamente las cosas malas de nuestros elementos municipales o estatales o federales. Pero las cosas buenas también hay que decirlas. ¡Gracias!